Y voy a abrir los dos, para ver quién es que se cada uno de ellos. Tenemos a Maquinaria para la construcción Albu SDSB y está cotizando motoniveladora, un rodillo compactador, un volteo de 14 metros, una cama baja y dice, importante, el costo total es por la renta mensual y total de la maquinaria antes mencionada. Es importante recalcar que el precio es por paquete, incluye operador y el dice lo proveedad del ayuntamiento. Sin más, por el momento quedamos por orden. El total es por 194 mil pesos. Iba incluido. Iba incluido. Y 18 Tricking SADSB tiene lo mismo una motoniveladora, un rodillo compactador, un volteo de 14 metros y una cama baja. Es lo mismo y el total es por 213 mil 399 pesos. Iba incluido también. Entonces, no vienen marcas, no viene nada, simplemente viene así, ni capacidad. Simplemente así viene. Los que conocen de Maquinaria ocupamos con su visto buenos y que lo digan porque el precio sí es diferente. ¿Cuánta es la diferencia? ¿213? 194, 213, este... ¿23, 400? 29 mil pesos de diferencia. 400 pesos. Bueno, pues... Es un 10 por ciento. Es un 10 por ciento. 10 por ciento. Sí, que le he visto bueno, me comenta. ¿Ustedes conocen un poco más de Maquinaria? Bueno, en este caso, como es Maquinaria, sí puedo ganar los precios porque eso es al sentimiento de cada propietario. ¿Sí? Sí existe un tabulador, pero pues nadie lo respeta. Nadie lo respeta, cada quien lo que quiera. Exactamente, y como no viene marca ni modelo, pues no podemos decir si es barato o pescado. Bueno, sí, ajá. ¿Se les puede solicitar que estipulen marca, modelo, etcétera? O sea, se les puede solicitar que estipulen qué tipo de máquina, qué modelo, qué año, horas de vida que tiene. ¿Pero eso haría la diferencia a la hora de trabajar en la venta? Sí, sí, pero en este caso estoy seguro que es una, son muy similares las... ¿En la Maquinaria? En la Maquinaria. O sea, que con quien quiere está correcto. Por mí, yo me iría con el más barato. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Yo creo que está muy ambiguo a las propuestas, este, queda un poco de duda sobre el uso que, el trabajo que van a ofrecer en base a lo económico, si yo me iría por materiales para construcción, algo, por lo económico. Me sumo y me iría por la costa más económica, desconozco la Maquinaria, pero, pues, me iría por la parte económica, ¿no? Ya nada más con esa, con esa premisa, pues, que, que nos den la relación de, o nos digan qué marca, capacidad, o, lo comentaba, ingeniero. Especificaciones de la Maquinaria. Especificaciones de la Maquinaria. Bueno, este, ahorita vamos a tener un poquito más la decisión, por los votos que conté, que darían construcciones, algo, por un importe de 194 mil pesos. Y, les dejaríamos, este, saber al ingeniero Pecén, que él pida, lo que comentó el ingeniero Efraín, marca, capacidad, todo eso. La percepción alimentación. Entonces, queda con materiales para función, algo CSV, con un importe de 194 mil pesos, la renta de Maquinaria. Y que también especificen, la renta mensual, comprende cuántas horas de trabajo. Ok. Pero que lo especificen. También. Cuántas horas van a trabajar en un mes. Perfecto, eso adelanto. Habrá que hacer el payo para materiales para reducción, algo por ciento de $24,000 pesos. Pero en la acta circunstanciada me dicen que nos especifiquen por parte del proveedor Especificaciones de la maquinaria, capacidades, modelos y horas de trabajo Y que especifiquen a qué se refieren con un mes de renta, cuántas horas equivalen ¿Cuántas horas máquina equivale a ese mes de renta? ¿Quieres más levantar el acta? Muchas gracias.